Pasamos hacia la región del Cibao con nuestro compañero Rafael Martínez. Rafael, buenos días, cuéntanos qué nos sientes. Hola, qué tal, tempranito en la mañana. Actualizo las principales informaciones de Santiago en este resumen de AN7 al amanecer. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de la provincia de Espaillat impuso tres meses de prisión preventiva contra el joven Junior Roberandi Rodríguez acusado de asesinar a su excompañera sentimental en un suceso ocurrido la semana pasada en la comunidad La Isleta, en Moca. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona norte del país. Junior Roberandi Rodríguez fue enviado al Centro de Corrupción y Rehabilitación La Isleta, en Moca, por la muerte a puñaladas de su exmujer, Cris Lady Polanco, una muchacha de apenas 20 años. En este video se observa cuando Junior Roberandi la convidó hacia unos matorrales para cometer el horrendo crimen. La alcaldía del municipio de Santiago activó el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta y se declaró en sesión permanente debido a los posibles efectos inminentes del huracán Berri en esta zona del Cibao. En representación del alcalde Ulises Rodríguez, la vicealcaldesa Mariana Moreno anunció que se aumentaron las medidas preventivas en zonas vulnerables. Ante el inminente paso del huracán Berri cerca de nuestras costas, la alcaldía de Santiago de los Caballeros activa su Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta y se declara en sesión permanente vigilante ante el paso de este fenómeno atmosférico. Este fenómeno nos encuentra a nuestra alcaldía activa, realizando constantes operativos de limpieza de inbornales e interviniendo cañadas en todo el municipio de Santiago desde nuestros inicios y en este momento profundizando esas limpiezas de inbornales, al mismo tiempo que hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a los que residen en zonas proclives a inundaciones. En tanto que el subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que los miembros de esa institución se han desplegado por zonas vulnerables en las cercanías de Arroyos y Cañadas. Vamos a seguir trabajando. Los voluntarios de la Defensa Civil, los bomberos, están en las calles, que están visitando la zona vulnerable conjuntamente con la 2ª Brigada del Ejército, la Policía Nacional, la Policía Municipal, y tanto a Obras Públicas, que ha estado trabajando también con la limpieza de los puentes, la cabeza de los puentes, que es el principal motor para las inundaciones. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán inició los trabajos de mejoramiento de alcantarillado sanitario del ensanche Libertad, con una inversión de 54 millones de pesos. Este proyecto aumentará la capacidad de conducción del sistema de alcantarillado, como lo explica el director de Corazán, ingeniero Andrés Burgos. Este colector, que es parte de esta zona de alcantarillado, tenía varios años colapsado. Realmente habíamos hecho varias reparaciones en este mismo sector. Sin embargo, ahora hicimos un proceso para sustituir tubería de 12 y 16 pulgadas en PVC. No lo habíamos comenzado, porque realmente teníamos que hacer un proceso. Ya nos reunimos con el contratista y ya finalmente, finalmente, en el día de ayer se inició, estamos en esta labor de supervisión, junto con la señora gobernadora, los ingenieros supervisores y los ingenieros contratistas. Por mi parte, es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días. Ya, Rafael, gracias. Hacemos nuestra primera pausa de la mañana. Regreso, les tenemos más aquí en AN7 al amanecer.